Bueno, mi nombre es Cristian Laurence Bélix Zambrana, pero más me conocen como Crisito. Desde que tengo uso de razón, siempre he vivido en Ciudad Satélite. Yo llegué a Ciudad Satélite gracias a mis abuelos. Mi abuelo vivía en la Plaza Belsu. Cuando ya pasaron muchas revoluciones, golpes de Estado, que esas veces se vivía muy fuerte en el centro, mi abuelo decide emigrar por algo mejor para su familia. En este lugar vivimos varios jóvenes acá y aquí aportamos un lugar para poder desahogarnos, poder hacer, convivir, compartir entre todos las cosas que nos pasan en el diario. Hay artesanos, tenemos pintores, ver el lugar está con un mural bello. Bueno, tratamos de exponer más aquí lo que tenemos. La música aquí está siempre a full para motivarnos. Y aquí trabajo lo que son las líricas, aquí se ha trabajado, aquí ensayo. También se invita a otros grupos a poder ensayar, a compartir lo que es la vivencia, cultura, hip hop. Lo que es lo primordial que llevo delante de mí. La mamá de mi abuelo era una señora de pollera, que ha influido mucho en su vida demasiado. Es por esa razón que yo tengo acá este que es mi respaldo familiar. Mi abuelo cuando era niño tenía que trabajar y su mamá estaba enferma. Su sueño era tener zapatos, siendo los trabotas, porque andaba con abarcas, que se lo había hecho mi abuela, entonces le dijo que trabaje para sus zapatos. Él trabajó y justamente hubo un problema policial en el Prado y tuvo que ocultarse. No llegó a dormir a su casa y esa noche le robaron los zapatos a mi abuelo. Y regresó llorando a su casa, porque había trabajado mucho para tener los zapatos. Y entonces mi abuela le dijo que se pusiera a leer, porque un libro nadie roba y el conocimiento se te queda eterno. Yo estaba buscando identificarme con algo. Todos los jóvenes llegamos a un punto en que quiere identificarse, entonces me metí a las artes marciales, me metí al bicicross, me metí al boxeo chino. Fui buscando una cosa, fútbol, futsal, básquetbol. Quería definirme en algo. Libre como el viento, viento que me lleva a volar mis pensamientos. Entonces ya había sentido algo duro con lo que había pasado lo del gas en la ciudad del Alto. Ha marcado a muchos jóvenes eso. Y había una voz de grito que quería decir, se quería soltar. Ahí ha nacido entonces esa intención de querer hacer revolución. Hip Hop protesta, Hip Hop consciente, Hip Hop movilizando a masas, pero no a cosas malas, sino a que entendamos la realidad donde estamos parados. El pan que comemos, la situación de nuestros abuelos, por qué lo han luchado nuestros padres y qué queremos nosotros para nuestro futuro. Y creo que los jóvenes del Alto siempre estamos en pie de lucha. Siempre estamos, somos el motor que mueve todo esto. Entonces hay que darle una voz, ¿no? Y si tengo el talento, bueno, pues entonces estoy dispuesto siempre que puedo. El Hip Hop o el Rap, como decimos, es con letras mayúsculas. O sea, Hip Hop es una forma de vida, es una cultura, es un movimiento grande. Abarca todo como sociedad. Yo despierto, desayuno, hip hop, almuerzo, hip hop, seno, hip hop, vivo hip hop. El Rap es esa cultura a la que yo voy moviendo, porque el Rap simplemente no está en la batalla de freestyle, o quién es el más gallo, o el más sabe, todo lo demás, sino en confraternizarnos poditos, en ser un solo elemento, un solo movimiento, una sola cultura que crezca. Me decían, el hip hop no es tu cultura, vos tienes que bailar salla, vos tienes que bailar tinko, vos tienes que hacer esto. Ya han cambiado los tiempos, han pasado muchas cosas. El mundo ya se ha mezclado, ya se ha diversificado. De que tengo en pie que soy boliviano, amo mi cultura, siempre lo pongo en pie, siempre están hasta en mis letras. Siempre hago del cóndor, del mar, del humano, de la paz. En la variedad que tengo de comidas, diversidad de colores, sabores, olores que tiene mi tierra. Amo, es verdaderamente una delicia haber nacido aquí y ser boliviano. Normalmente, como sabemos, en el Bronx, en Estados Unidos, de los lares, o sea, de los lugares fuera de las ciudades, han nacido el hip hop, protesta para ir a reclamar algo al centro. En Latinoamérica pasa lo contrario, muchos hemos emigrado a las ciudades y desde las ciudades queremos reclamar algo hacia adentro también, para salir hacia afuera. Así que, paz, siempre buenas vibras, que como va, como suena. Paro en el fin, riso MC.